El exhibidor dice, ¿y cómo van a venir a ver las películas? Incluyendo a los propios espectadores que se convierten en actores, tal vez sin quererlo, actores pasivos, pero presentes. Claro, esto es de una enorme potencialidad. De alguna manera, lo que estábamos esperando ya que pasara es una cuestión económica. Voy a recoger los recursos necesarios económicos para hacer la producción. Que no estaría mal en este concepto de exhibición tan potente como se percibe aquí que intentáramos de nuevo qué podemos hacer para recuperar el gran cine, vamos a llamar el gran cine entre comillas, o sea, el cine hollywoodiense, americano o también europeo en algunas cuestiones de grandes productoras y de gran aportación económica, aunque siempre tenemos el problema de que si es arte a saber qué pasará, porque de alguna manera el arte nos dice ahí lo inútil y por tanto maravilloso de esa pérdida de las referencias económicas. Pero en todo caso creo que era una idea realmente genial. Y genial porque también está la presencia de la ausencia. O sea, toda representación, y se ha hablado aquí ya, habla de una representación. ¿Pero qué se representa? Se representan incluso las propias personas vivas que viven en ese momento y tienen la capacidad de ir y ver cómo son a través de una representación. Así que aquella presencia que supone toda representación juega y conjuga con la misma presencia de los representados. Claro, más tentaciones con todo esto, Ana, Ana Julia, ¿quién nos coge y yo otra vez el mordisco a ver qué pasa con algo tan interesante como todos los estudios de recepción? Bueno, pragmática. Pues añadimos más cosas, hombre, es magnífico, pero la tesis está muy bien hecha. Y una tesis que nos produce tantas sugerencias, pues realmente es de mucho valor. Porque no es lo dicho, sino lo que en lo dicho y no dicho está por decir. Y está por recoger y sobre todo por volver a decir. Así que cuando estaba hablando el profesor Ruiz del Olmo y diciendo, es que vamos, claro, no es extraño, porque tenemos, diríamos, muchas competencias, que ahora son competencias, no creas que tenemos tantos conocimientos, tenemos competencias, tenemos muchas competencias comunes. Pero en ese mismo momento, luego cuando estaba hablando el profesor García Gómez, le decía, caray, pero si yo también esto de los contextos lo he pensado, ¿y es que dónde vamos a ir a parar? Y así sucesivamente lo internacional. Es que hay que ver cómo son los internacionales. Es que verse siempre las tripas de uno mismo debe de producir un cierto ruido que a la imagen no le hace bien, a la imagen de las personas, a la imagen de las instituciones o de los grandes países, igual. Recientemente estuvimos en una tesis doctoral, el profesor Segado y yo, ¿verdad? Francisco, 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 más Francisco, más Francisco. Bueno, por Dios, es nuestro día, no desaprovechemos. Pues observamos que una revista súper prestigiosa, cada X tiempo cumplía, cumplía años, décadas, y seleccionaba a los mejores, entre comillas, mejores investigadores sobre comunicación. Asombroso, que después de cuatro volúmenes, no hubiera ni uno, no español, que se entiende que puede haber una cierta fobia a lo español y el español, es que no había ninguno que hablara español, o sea, ningún investigador, que aún habiendo escrito en inglés, por eso, caray, cuánto esfuerzo hay que hacer para escribir en inglés, para que luego encima no nos lean tampoco, ni nos metan en los libros de referencia. Pues escribimos en español y nos fundamentamos también a nosotros mismos que a lo mejor tiempo perdemos no mirándonos, no estudiándonos, etc. Bueno, pues no había ninguno. Toda América era cero, toda España era cero, por supuesto, tampoco portugués. Un continente entero es Brasil, y hay que ver la cantidad de países que fueron, tanto en España, de España, como en Portugal, constituyentes de la gran metropólica. Uno se queda asombrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ore, por una tesis así, sé que no debo decir estas cosas, porque luego el profesor se ha llegado y con mucha razón me dice esas autorreferencias expansivas, cálidas, y diciendo que bueno soy, no. Bueno, eso es un ánimo para seguir trabajando e investigando más. La arqueología. Bueno, qué pasión. Qué pasión, porque está esta arqueología, está la de aquellas imágenes que se han perdido en tantos sitios, porque la arqueología nace antes de que nazca el cine. Y todavía tenemos arqueología. Imágenes, fotogramas contra el tiempo, qué cosa tan hermosa, tan bella, me encantó. Bueno, creo que hoy ha acabado bien los rodajes perdidos del cine mudo en Málaga. Pero esto que pone usted en negrita es como una especie de, como diría yo, de fuerza hacia el pecho que levanta el espíritu. Fotogramas contra el tiempo. Sí. Porque estos fotogramas nos están hablando del pasado, pero lo actualizan, lo hacen presente, como la característica esencial que tiene el cine. No solamente hace presente lo ausente, sino que nos trae al presente el tiempo. Por tanto, contra el tiempo. Y cada una de esas imágenes arrancadas al olvido es ciertamente un fotograma contra el tiempo. Viendo esto, qué bonito lo de arqueología, Alisson. Y Francisco, todos, y público, y Ana. Qué bonito. Porque, en definitiva, estamos reconstruyendo algo que se pierde. Pero no solamente se pierde esto, sino que se pierden los indicios profundos de conocer mejor lo que es, lo que fue, y probablemente en ese ser y fue, está en lo que pueda ser y será. Ahora, yo dirigí una tesis hace mucho tiempo sobre la arqueología del cine, y cosas tan curiosas, como es la vida, que sí me había acordado yo, en la Comunidad de Madrid. Pero nos centrábamos más específicamente en todos los artefactos que construyeron la posibilidad del ser del cine. Entonces, ahora, saltamos el tiempo, y para noviembre tendremos aquí, en Ronda, maravilloso, Ronda. En el mes de mayo se celebran, bueno, pues hay una, todos estos viajeros, hay una celebración todos los meses de mayo sobre los viajeros románticos a Ronda. Nosotros lo hacemos en noviembre. Y lo que hacemos es, o sea, qué producciones nuevas sobre el cine y la ciencia, o el cine como expresión de la ciencia, se están llevando a cabo en el mundo. Así que quedan ustedes todos invitados a ir. O sea, los saltos del tiempo, el tiempo para el futuro nacido en el pasado. pues Gómez, se llama, Gómez Alonso, Rafael Gómez Alonso. No es francisco, no pude cambiarle el nombre. Pero bueno, Rafael Gómez Alonso, está en esa investigación. Y ciertamente, algunas veces, respecto a esto de las correcciones, que además que creativas son, me llevan muy como muy enfadado y estamos todavía en el verano, me enviaban, Paco, está en la Biblioteca Nacional y resulta que tal libro y tal libro están equivocados. Porque yo, cuando he sacado los librajos que me he llenado de polvo, he percibido que había un error. Y yo, bueno, pero Rafa, no te enfades. Mira qué bien. O sea, ahora sabemos que no nos podemos fiar de todo lo que se dice en los libros. Que de vez en cuando conviene investigarlo. Pero hay otro también sobre Castilla, sobre Castilla y León de Javier, Javier García Frutos, me parece que es. Que también fue alumno, alumno mío. Pero bueno, estamos pensando que por qué no hacemos una gran panorámica de qué es el inicio. del cine en España. Porque a lo mejor tenemos más sorpresas de las que creemos. Estoy pensando yo en la columna, por ejemplo, porque nos pide un poquillo lejos. Y voy a ver si yéndonos lejos, pues seguro que también lo hay. Enhorabuena por haber hecho este trabajo. Y ciertamente también estoy de acuerdo con el profesor Javier Ruiz del Olmo que dice ¿es lo cuantitativo lo que debemos destacar dentro de lo que usted aporta? Bueno, lo cuantitativo deviene cualitativo. porque además lo hace usted realmente muy bien. Esa relación del número de películas. Ahora, realmente hay cosas que nos llaman muchísimo la atención. Yo creo que efectivamente el tema de la variedad de fuentes es estupendo. y usted ya ha sabido aprovechar todas las posibilidades que da las tecnologías de la comunicación. Y seguro que tendrá más sorpresas. Porque todos queremos estar en la plaza pública. La plaza pública está atestada de gente. Pero a lo mejor si empezamos a buscar un poquito más por las callejuelas nos vamos a encontrar cosas maravillosas. y ya que no estoy en la plaza pública voy a ir a aquel lugar donde se encontró tal película y nunca se sabe si no encontramos allí muchas más cosas. O sea, como aquel que tirando del hilo llega al ovillo de las cosas. Yo creo que algo realmente magnífico. Tengo algunas cosillas por aquí más de recuerdo porque me dejé en la las agotaciones que había hecho pero pero vamos a poner ahora si esta coma que realmente o sea si lo es esto no se ve si esta coma está aquí o allá hay un compañero mío que una tres doctoral empezó porque la página 33 en la segunda línea sobra la coma y yo de sorpresa en sorpresa una tesis maravillosa y que angustia con las comas las títulos que habían aparecido la frase que no sé qué bueno usted lo tiene muy bien hecho porque además es periodista y se nota pero en todo caso yo creo que el valor que tiene la tesis no la vamos a rebajar con estas pequeñas con esas pequeñas cosas ciertamente un análisis fílmico sí pero es que no es su tesis ciertamente un análisis esto me hubiera gustado bueno el fílmico también bueno para que no nos vamos a engañar pero todo lo puedo hacer pero a mí una de las cosas que me hubiera encantado es cómo cómo era entonces o sea a través de otros documentos mismos la propia ciudad de Málaga los hechos que se llevarán a cabo y sobre todo qué es ahora esos mismos lugares esos mismos espacios donde y si realmente a través de toda la documentación que hay pues de desde muebles vestidos etcétera etcétera cómo eso se incluyó dentro de las de las de las obras fílmicas en todo caso como le queda mucho tiempo bueno eso nunca se sabe claro evidentemente no es verdad pero pero usted está en este presente maravilloso que extenderá hasta el infinito e irá añadiendo cosas surgirán cosas como decía la profesora Alison claro que surgían cosas y una cosa llevará a otra pues nada seguramente todos quisiéramos saber cómo eran las costumbres de esta Málaga de principios de siglo pero ya tenemos bastante como lo son ahora así que muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias Ana a todo el público y a ti también y ahora tienes un tiempo prudencial para respondernos y se nos han quedado a todos muchas cosas en el tintero de todas formas luego daré una nueva posibilidad de intervención pero el tiempo también cuenta cuando usted quiera poder responder muchas gracias al tribunal por sus comentarios lo acepto a todos gracias